Música Bueno, estamos con Lucas Gracitano, el organizador de la Novia del League de Rosario Bueno, con mucho entusiasmo esta vez en la Nación de Tandil, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la idea de, bueno, la revancha, por así decirlo, de lo que pasó en Mar del Plata Que también la pasamos muy bien Y la idea acá como volver a repetir lo mismo Ir a pasarla bien, competir sanamente Y sobre todo promover el fair play Y demostrar al país lo que él hacía de Rosario con respecto a los futbolísticos Excelente, es terrible la competitividad de este equipo Que quedó a nada de ganar en Mar del Plata Y hoy están entusiasmadísimos Ganaron 9-1 y recién decían en la nota Los tres mejores jugadores que tienen Que quieren dar todo por ganarlo sí a sí este torneo Es un equipo No solo está el tridente hacia arriba, también está el tridente abajo Cada uno aporta lo suyo y la verdad que es un orgullo ¿Qué otros equipos ves ahí para pelear en el torneo? Bueno, el otro equipo que va a representar a Rosario, el City, es una maravilla La verdad que me gustaría, bueno, ahora lo van a conocer También un grupo muy bueno, un grupo humano muy lindo Y ni hablar cuanto a los futbolísticos Yo pienso que van a ser tu equipo, van a prometer mucho acá en la Copa Bueno, el hecho de que el Nacional entre dos plazas para Rosario También ayuda a que la competencia en tu torneo sea con muchas más ganas, ¿no? Sí, sí, todos se matan por querer competir en lo que es la Copa Nacional de Campeones Que es, a nivel personal, la más importante de la Argentina Bueno, ¿qué esperas para estos tres días? Porque esta vez es una jornada un poco más larga Y sobre todo que los chicos la pasen bien Dejen una buena imagen Pero sobre todo, bueno, que mantengan la conducta como siempre la mantienen, ¿no? Bueno, perfecto, tu mensaje, muchas gracias Muchas gracias a todos